Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado Orientación Sana. Gracias por ver el video. Porque considero que eso es lo que requiere más. Nuestras comunidades. En efecto, hay muchas cosas que hay que solventar. El alimento, el techo, un lugar donde dormir, donde poder descansar. Estas son, fíjate, las necesidades básicas que hay que cubrir en un ser humano antes de poder aspirar hacia la autorrealización. Pero hoy ni siquiera lo logramos en las civilizaciones, en las grandes urbes que tienen una gran infraestructura, que tienen movilidad, que tienen metro, autobuses, que tienen vivienda, un techo digno que proveen hacia las familias de ese lugar. Vemos cómo, a pesar de todo esto, llegan a surgir otras realidades con mayor violencia. La violencia que se empieza a gestar en la vida íntima de una persona. Violencia que se concibe al interior, en el universo interno de una persona y que eso acaba por proyectarse en la sociedad. Y comienza a contaminar las calles y comienza a contaminar el ámbito laboral. Y por supuesto, todo espectro en nuestra sociedad, instituciones públicas, instituciones privadas, organismos gubernamentales e incluso organismos no gubernamentales. Y ahí empieza a surgir el conflicto. ¿Qué pasa? Tenemos que apelar, tenemos que ir al origen, tenemos que ir al origen y a la raíz de por qué se está originando todo esto. Que comienza a edificar una serie de ramificaciones de consecuencias que siguen contaminando y produciendo un embrollo que impide, que obstaculiza que haya armonía y que haya paz en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Y por supuesto, en el universo interno de cada una de las personas. Entonces, ¿qué nos dicen todos esos signos? Que requerimos orientación sana. ¿Y cómo vamos a dar orientación sana? Con una nueva perspectiva y con una nueva educación. Porque de pronto, la educación ha sido cultural. ¿Y qué nos dice la cultura? Malamente de pronto, nuestra cultura apunta a la gran importancia que tiene el capital. Y que sin el capital, entonces no podemos obtener la paz. Que primeramente deberíamos obtener el capital para entonces poder llegar a ser. Entonces, primero tener antes que ser. Y eso lamentablemente ha dado al traste a muchas cosmovisiones. A muchas perspectivas de muchas personas, de muchos personajes. Y de pronto un joven que crece en una civilización de esta naturaleza. ¿Dónde la cultura está diciendo que tener genera la posibilidad de ser? Tergivers y Troquela, su conciencia. Y no es necesario que vaya a la escuela. Sino que esta es la educación que empieza a observar, culturalizada, en la sociedad. De pronto es más respetable entonces quien maneja un auto de cierta marca que otra persona. Que maneja un auto de otra marca. O de quien utiliza cierta marca. O de quien acude o se desenvuelve en cierto espectro, en cierto estrato social. Entonces, si tenemos de pronto estas categorizaciones, estas etiquetas, estos juicios de valor. Los juicios de valor empiezan a generar un imaginario colectivo que incide en la construcción de un imaginario personal. Y entonces la persona ya no se ve. Y se ve en consecuencia a una realidad selectiva que está generando a través de un modelo cultural que ha venido a adoptar en su psique. Y entonces, en consecuencia se va a desempeñar. Y va a hacer todo lo posible para cumplir esa expectativa. ¿Por qué? Porque busca ser querido. Porque busca ser amado. Porque busca ser aceptado. Y entonces, es justamente la raíz fundamental del miedo lo que está generando la violencia. Y lo que empieza a concebir dos emociones espejo. La culpabilidad y el rencor. Y entonces, tenemos que trascender eso en nuestra civilización. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Yo pienso que hay una gran importancia de utilizar las herramientas de la comunicación para dar toda una nueva perspectiva que nos pueda alimentar y nos pueda abrir las posibilidades. Nuevas posibilidades. Que nos pueda abrir una perspectiva de un horizonte de posibilidades. Para construir la paz en nuestras civilizaciones, al interior de nuestros hogares. Y por supuesto, en nuestras organizaciones empresariales. Todo eso es requerido. Todo eso es lo que buscamos. Y comienza en uno mismo. Y si yo no sé cómo integrarme para poder entonces ejercer mi ser con total integridad, no voy a poder eliminar la corrupción. Me voy a seguir moviendo en ese ámbito. Y voy a ser vulnerable a padecer violencia y a expresar violencia. Es decir, el mundo de la corrupción es lo que se va a experimentar en una persona. Queremos trascender eso. Y queremos ayudar a las personas a que puedan trascender eso. Porque si yo ayudo a trascender eso, yo ayudo a toda la humanidad. Cuando yo ayudo a alguien, me ayudo a mí mismo. Porque entonces de pronto tenemos que abrir esa nueva perspectiva. ¿Cómo nos estamos vinculando en el universo y en el mundo? ¿Qué es lo que buscamos? Porque de pronto tampoco tenemos esta gran cosmovisión. Pareciera que somos entes ajenas, extraños en nuestro propio universo, en nuestro propio hogar. Cuando el sol está nutriendo esta tierra. Cuando el sol da luz sobre todas las personas. Sin importar todas sus acciones. Sin importar todas sus equivocaciones. Porque de pronto cae la luz y baña a todas las personas. Sin importar su estatus social. Sin importar cuánto dinero tengan. El cielo abre y cobija a todas las personas. Sin importar el auto en el que se muevan. Sin importar su grado académico. Sin importar el lugar en el que viven. Llueve sobre todas las personas. Y la tierra está ahí para que la podamos transitar. Pero debe haber un sentido. Debe haber un significado de todo esto. Para que yo pueda experimentar algo en mi existencia. Que me lleve a la autorrealización. Entonces fíjate. Nos han hablado con esta pirámide de Maus. Lo que deberíamos esperar. Estar cubriendo una serie de necesidades básicas. Alimento, techo, hogar. Y luego seguridad. Antes de pasar a construir comunidad. Antes de pasar a cumplir nuestros sentidos. Y nuestras aspiraciones. Hasta llegar a la autorrealización. De pronto no tenemos eso. Y de pronto en los escenarios. Donde hay una tremenda oscuridad. Donde se dan escenarios tremendos de violencia. De pronto ahí se desprenden las grandes conciencias. Y de pronto entonces podemos observar grandes paradojas en esta vida. Donde la gran conciencia de pronto se hace presente. En umbrales donde hay un nivel de inconsciencia increíble. Donde hay una expresión de una conciencia involutiva tremenda. Entonces podemos ver esta gran paradoja y esta gran disparidad entre una conciencia involutiva y una evolutiva. Y tenemos dos rutas para desarrollar al ser. La evolución o la involución. Y tenemos que ayudar a la humanidad a que trascienda en conjunto con esta igualdad. Hacia un espectro de evolución. No es posible que de pronto las personas que tienen mayores oportunidades para acceder a los estudios. Para acceder a una vida digna. Que tienen gran calidad de vida. Que tienen agua potable. Que tienen un vehículo donde transitar. De pronto están experimentando umbrales terribles de violencia contra sí mismo. Y que en consecuencia van a prodigar al prójimo. Yo he platicado con muchas personas en consulta y en fuera de consulta. Donde estamos observando esto. Donde estamos escuchando justamente esta realidad que es palpable. Que está ahí en la vida cotidiana. Personas que tienen mucho miedo porque perdieron a sus seres más amados. A sus seres más queridos en un ámbito de violencia social. Comunitaria. Donde de pronto las personas en una comunidad son indiferentes ante la violencia. Y a veces no es esto un acto consciente. Sino es una expresión del miedo. No sé qué hacer ante ello. No sé cómo responder. De pronto soy incapaz de poderle dar apoyo a una persona. De poderle dar contención. Y entonces de pronto esta falta de confianza y esta falta de capacidad. La culpabilidad más bien queda limitada y queda obstruida por un gran potencial que tenemos todos los seres humanos. De dar afecto, apoyo a una persona. Queda limitada y obstruida por el miedo. Entonces lo que tenemos que hacer es trascender el miedo. Porque esta es la raíz y el origen de estas dos emociones que empiezan a generar violencia en nuestra comunidad. La culpabilidad que es el rencor contra uno mismo. Es una agresión contra uno mismo. Y por supuesto el rencor que aparentemente va contra el otro y va contra uno mismo. Entonces, ¿cómo vamos a trascender eso? Esto nos está marcando que si estamos habitando ahí tenemos una conciencia desintegrada. Una conciencia escindida. Entonces cuando hablamos de integridad hablamos de integrar a la conciencia. Porque cuando sabemos quiénes somos, cuando descubrimos nuestra identidad, tenemos convicción, tenemos firmeza, tenemos valores. Tenemos una visión clara de lo que somos, de lo que queremos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. En qué sendero estamos caminando y cómo nos estamos desenvolviendo y desempeñando y actuando con todos nuestros semejantes. Y por supuesto con nosotros mismos. Entonces estamos hablando de una perspectiva que nos apunta a la reconciliación con nuestro ser. Tenemos que reconciliarnos con nuestra vida, con nuestra historia. No tener miedo a nuestra historia. Porque de pronto las personas tienen miedo de observarse, de auto-observarse, de mirarse hacia adentro, de mirar su propia historia. De pronto un abuso violento, una violación. De pronto las personas me han comentado, he platicado con personas que de pronto han sufrido un abuso tremendo de violencia. Por muchas personas. Pero de pronto en un evento de violencia, esto lo llegan a ocultar, lo llegan a poner debajo de la alfombra. No pasó nada y sigo adelante. Y de pronto esto resulta como un tema pendiente que tengo que resolver. Porque de pronto se generó un nudo de significación y no sé por qué sucedió. He platicado y conversado con personas, con mujeres que han sido violadas. Y de pronto en busca de conseguir un proyecto de vida, sucede un evento donde son abusadas tremendamente con una violencia tremenda por parte de hombres. Y entonces, de pronto han pasado décadas en su vida. Y en un momento donde hubo una meditación, de pronto resulta, resulta que el problema estaba ahí. Y entonces comienzan a contarme que ya no han podido tener alguna relación sentimental, emocional con los hombres. Y que los ven como enemigos. Que los ven como seres que las van a atacar. Y entonces prefieren no tener ninguna relación de amistad ni de nada con el género masculino. Y entonces ahí se está revelando un nudo de significación. Donde de pronto un evento de violencia concibe que haya una nueva perspectiva y una nueva percepción del mundo. Pero donde estoy yo no viendo al mundo, no viendo, no percibiendo la realidad en sí. Sino el modelo del miedo. De pronto estoy expresando mi miedo. Y eso es lo que estoy percibiendo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que sanar. Que estamos en busca de la sanación. Por eso pienso y estoy convencido que el mundo, que nuestras sociedades, que nuestras comunidades, que las personas, están necesitadas y requieren orientación sana. Y requieren también mensajes de aliento espiritual. No somos seres que van a satisfacer su vida simplemente con haber comido. Requerimos un sentido. Requerimos un significado. Y cuando tú vas nutriendo tu ser de sentido y de significado, se va elevando en consecuencia tu armonía y tu paz. Y transformas tu realidad. Porque la ves con otros ojos. Vas a tener una nueva mirada. Pero la nueva mirada hacia el exterior tiene que comenzar con la mirada interior. Sanar todo eso. Y entonces descubrir que hay una conciencia y acción. Todo lo que está pasando en mi mente, todo lo que estoy pensando, se va a acabar por expresar en el mundo. Y me va a llevar a nuevos umbrales de servicio. Porque todos estamos sirviendo. Pero hay un propósito y un fundamento de la especie humana. De los semejantes. Tenemos que ayudarnos a poder despertar, a poder sanar y a poder crecer conjuntamente en una visión integradora de nuestra conciencia que propicie paz y armonía. De lo contrario, vamos a seguir viendo estos umbrales de oscuridad, de miedo, de temor. Y no queremos eso. Porque queremos que siga existiendo la especie humana y que se siga reproduciendo, pero con amor y armonía. No con temor. No con frustración. Porque quien tiene temor y miedo, tiene frustración. Personas con las que he platicado que lo han tenido todo. Grandes puestos, gerenciales, directivos, dinero, poder. Tienen a su pareja. Llegan a formar y fundar una familia. Y de pronto no son conscientes de la responsabilidad que estaba entrañando. Criar y cuidar y procurar a sus hijos en conciencia. Y de pronto crecen los hijos solos con los papás que mecánicamente están tratando de subsistir y de sobrellevar la vida cotidiana. Y de pronto ahí está la violencia latente en esta pareja. Que se reprocha que vive amargada y de pronto con una tremenda frialdad en su trato hasta que de pronto es inaudito e insoportable el trato. Que se tratan incluso con cinismo, con sarcasmo. Y entonces de pronto esta violencia da el traste con esta relación. Y de pronto, fíjate, piensan que no pasa nada. Piensan que ya se disolvió el asunto. Pero no cierran el ciclo con amor. No cierran el ciclo de la pareja con amor. Y cómo voy a cerrar yo ese ciclo con amor, en paz, en armonía y con un sentimiento, una sensación, con la emoción fundamental. Tengo un sentimiento de agradecimiento. Y entonces veo, observo el ciclo en lo que me dio. Las personas de pronto no hacen eso. Se van del ciclo con rencor y abren otro ciclo. Otro ciclo de relación de pareja con otra persona. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se ya van arrastrando un tema de culpas y rencores. Y nuevamente proyectan el miedo, las culpas y los rencores. No se perdonan por cómo fueron en el pasado. Y ahora no perdonan el futuro. Entonces, ¿dónde resuelvo el pasado y el futuro? El pasado que existe en forma de memoria. Y el futuro que es el deseo. Lo resuelvo en el único tiempo que existe. Que es el presente donde se juega todo mi ser, todo el tiempo. En este presente, en este instante presente, es donde me tengo que perdonar. Y donde me tengo que liberar a mí, de mí mismo. De todo lo que pasó. Y cómo puedo yo resignificar el horizonte del pasado. En mi memoria. Y cómo eso puede ser perdonado. Para abrir un nuevo horizonte de posibilidades infinitas en el futuro. En mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? El amor. ¿Y qué es el amor? Es mi anhelo de plenitud de ser. Y en esa dirección me quiero mover. Pero tengo que abrir y tengo que reflexionar en mi conciencia todo este panorama de posibilidades, de contextos de significación, de mi esfera de acción, de cómo yo puedo verme reflejado en una construcción significativa, de cómo contemplo y defino mi propio ser en relación con todo lo que existe, con todo lo que quiero y con todo lo que amo y con todo lo que anhelo yo poder ser. Ese es el gran tema de nuestros días. Eso es lo que yo pienso de lo cual está urgido nuestra humanidad. Porque lo veo en lo que pasa en Oriente, en la violencia de Oriente, en la violencia de Occidente, pasa en Europa, pasa en nuestro continente. Somos seres humanos que finalmente estamos lidiando con estas mismas problemáticas. Queremos sentirnos autorealizados. Pero hemos confundido mucho porque la cultura apunta a que en consecuencia con tener, tener qué, dinero, mansiones, etcétera, llegaremos al punto de la autorealización. Cuando no es así. Conozco muchas personas que tienen demasiado dinero y viven con tremendos problemas de alcoholismo, tremendos problemas que están continuamente expresando su violencia con los vecinos, con sus amigos, con los amigos de sus amigos y de pronto personas que traen esta actitud disfuncional que no les permite poder llegar a sentir plenitud, paz. Y entonces están de pronto gaste y gaste en terapias y sigue la violencia contra sí mismo, que la violencia contra sí mismo se expresa en la violencia contra todos los demás. Y entonces de pronto esto, el cinismo, la desvergüenza, los actos de corrupción, el robo, la manipulación, el engaño, todo eso es violencia. Y de pronto tenemos que detenerlo. ¿Y por qué se ha generado todo este circuito, todo este torbellino de violencia? Por la cultura, porque no vemos la realidad, vemos la cultura que hemos aprendido en la educación que hemos recibido a través de familia, escuela y sociedad. Y de pronto eso es lo que te dicen. Tienes que servir, pero para poder tener. Y primero ten antes de poder ser. Y entonces lo que quiero es recuperar mi sentido y mi propósito de existir. Y la humanidad requiere orientación sana para poder manejar su sexualidad, para poder manejar su ser en consecuencia de hacerle un bien a la comunidad, para construir armonía, paz, amor, para conducir su ser en el sendero de la plenitud, para no hacerle daño a nada ni a nadie, para tratar a todos con amabilidad. Pero sobre todo, tratarse con amabilidad a uno mismo. Por eso, esa es la gran ley y los profetas que decía Jesús de Nazaret. Tienes que amar a tu ser con todo tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Ama a tu ser con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y después pasa a la segunda ley. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque estoy expresando cómo yo me trato a mí. Quien se trata mal, quien es severo consigo mismo, quien siente una tremenda culpa y un tremendo rencor consigo mismo, lo está prodigando a los demás. Pero quien es justo consigo mismo, quien se trata con amabilidad, quien se trata con justicia, con honradez, con integridad, así trata al otro. Y en consecuencia, marca la ley y los profetas. ¿Eso es lo que queremos? Yo pienso que sí, porque queremos construir la paz. Y de pronto no ha sido suficiente tener techo, tener un lugar donde dormir, porque de pronto al interior de ese hogar, en muchos hogares, en la humanidad, se está dando esta violencia intrafamiliar entre miembros que se deberían procurar cuidado, inspiración, darse afecto, apoyo, comprensión. De pronto no soy comprendido en mi seno familiar. Entonces estoy sintiendo, percibo que soy violentado. Pero entonces me he quedado en un ámbito de la adolescencia, que es la crisis que tengo que resolver para descubrir mi verdadera identidad, donde yo me colmo a mí mismo, conmigo mismo, y entonces integro mi conciencia. La adolescencia es para integrar la conciencia. Y entonces descubro mi identidad, asumo mi vocación, y sirvo al bien de mi comunidad, con todo mi ser, con toda la integridad, con todo rigor, con todo valor. De lo contrario, no sé quién soy, no sé qué quiero, y entonces estoy expresando mi tremenda confusión, que eso al final de cuentas es lo que se traduce en actos de violencia. Porque quien no está dando amor, lo está pidiendo, pero el amor integra todos los valores. La honradez, el respeto, la tolerancia, no se pueden comprender los valores uno sin el otro. No se pueden comprender los actos de amor uno sin el otro. Todos están integrados en esta fascinante palabra que reúne el universo de la armonía y de la paz. Y eso es lo que tenemos que comunicar para que las personas puedan concebir esta cosmovisión y en consecuencia reconciliarse primeramente. así voy a reconciliar al mundo marcando la guía, la pauta a que cada uno de nosotros podamos tener la capacidad y el poder de ver que tenemos toda esta gran capacidad y oportunidad de responsabilizarnos de nosotros mismos y de lograr constituir la reconciliación con nosotros mismos, con nuestro ser. Y en consecuencia nos vamos a reconciliar con todo lo demás, con todo nuestro proyecto de vida y entonces vamos a recuperar nuestra salud y entonces vamos a recuperar nuestra relación familiar, nuestra relación social y vamos a ejercer nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra vocación con la mayor plenitud. Ahí se va a prodigar nuestro ser y va a llegar a confines inusitados, inesperados, jamás, jamás, este, antes concebidos en nuestra imaginación y lo vamos a ver palpable en nuestros hechos. Eso es lo que queremos mis amigos. Eso es lo que queremos. darle la vuelta de campana a un circuito vicioso de violencia. Tenemos que detener la violencia que está contaminada y esparcida por todos lados. Con violencia se genera más violencia y entonces la única manera de detener esto es con la paz y con la integridad. Este es el mensaje de la gran conferencia que hemos brindado hoy para todos ustedes con mucho cariño, con mucho afecto y que por supuesto creemos y tenemos la firme convicción de que esto va a llegar a donde tiene que llegar y que va a ser compartido con el propósito en el que se ha construido todo este mensaje de comunicación. Tenemos que abrir la perspectiva de las personas y ver que todas ellas en realidad todos estamos buscando el amor. Estamos buscando colmar nuestro ser. Recibir todo lo que buscamos. Estamos buscando que nos den afecto, que nos den apoyo, que seamos comprendidos, que podamos perdonar. Por eso San Francisco de Asís tuvo una gran epifanía y comprendió esto a la perfección. San Francisco de Asís comprendió esto a la perfección. Por eso justamente en el crucifijo de San Damián se generó esta gran epifanía, este gran ejemplo clásico de esta iconografía del siglo XII que representa la vida, la muerte y las enseñanzas de Jesucristo. Este crucifijo fue el más conocido por su relación con San Francisco de Asís porque se dice que mientras rezaba ante esta imagen Cristo le habló diciendo Francisco repara mi iglesia. San Francisco lo logró al fundar la orden de frailes menores y con Santa Clara de Asís la orden de clarizas pobres con el propósito de predicar el evangelio en todo momento utilizando palabras si era necesario. En el siglo XX la madre María Angélica una monja clariza pobre asumió el mismo desafío al fundar la red de televisión de la palabra eterna esta red televisiva EWTN que continúa siendo su misión en el siglo XXI con servicios de cable satélite radio internet en todo el mundo. Pero San Francisco de Asís comprendió hasta la perfección tanto así se logró esta epifanía donde se se generó esta oración legendaria donde San Francisco de Asís decía Señor hazme un instrumento de tu paz donde haya odio que lleve yo el amor donde haya ofensa que lleve yo el perdón donde haya discordia que lleve yo la unión donde haya duda que lleve yo la fe donde haya error que lleve yo la verdad donde haya tristeza que lleve yo la alegría donde haya tinieblas que lleve yo la luz que no busque yo tanto ser consolado como consolar que no busque yo tanto ser comprendido como comprender que no busque yo tanto ser amado como amar porque dando porque dando se recibe perdonando se es perdonando y muriendo a sí mismo se nace a la vida eterna un portento un poema tremendo increíble trascendente en esta oración donde alberga toda una perspectiva una cosmovisión de la relación del individuo con su principio de realidad y todo lo que eso entraña el sentido el significado el propósito y que todos podemos ser vehículos de luz y que todos podemos arraigar la luz a estos mundos de polvo y que todos podemos ser instrumentos para construir la paz si yo asumo ese autoconcepto si yo asumo vividamente esa cosmovisión y la practico y la ejerzo voy a a nutrir mi tierra y voy a nutrir a mis semejantes de lo mejor y voy a servir a que la especie humana crezca en conciencia y la conciencia despierta mucho en parte por la comunicación la comunicación es un instrumento que tenemos es una herramienta para poder comprender que mejor que utilizar la comunicación para poder despertar abrir los ojos a un mundo nuevo abrir los ojos a un mundo lleno de paz de armonía de esperanza de fe y de amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!